Tú eras todo lo que yo quería Hoy eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me faltes tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué si tú te vas? El día que me faltes tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias!